Hoy vamos a preparar un arroz frito, un jugo de mora con ingredientes del de uno. Entonces, leche, fruta congelada, azúcar, cabello de ángel, chorizo de ternera, arroz, aceite vegetal, costilla de cerdo, sal fina, mix de verduras, adobo, plátano verde y salsa de soya. Ya tenemos todos los productos de uno en el Misanplaz. Tenemos chorizo cortado en rodajitas, costilla en cubos, marinada con nuestro adobo, el arroz, la medida del agua, unas virutas de plátano verde que hice con un rallador, nuestra lata de verduras, el aceite y las sarténes calientes. Bueno, entonces ahora vamos a poner un poquitico de nuestro aceite vegetal en las tres cacerolas. ¿Sí ven? Ahí tiene nuestra marinada de cebollas con ajo. Y ahí están las tortillas. Ahora ponemos en la sierva en la cacerola, ojalá igual de caliente a la anterior, nuestro chorizo. Entonces, mirámos cómo está. Ahora está bien esta en pegatura. Ponemos todo el chorizo, este es chorizo de ternera. Y hacemos lo mismo. Lo vamos moviendo, ojalá se forme un poquito de costra para que el chorizo vaya dejando pegado ahí todo su jugo. Lo mismo que la ternera. La costilla es ahumada, entonces ya tiene como todo el sabor. Bueno, ya tenemos nuestro chorizo de ternera y nuestra costilla de cerdo. Ahora procedemos a ponerle nuestra ensalada campesina de verduras, para que toda esta verdura se vaya impregnando con los sabores de las canas. Ahora vamos a preparar nuestro arroz. Entonces, vamos a poner la medida de aceite vegetal, que más o menos ustedes utilicen para 500 gramos de arroz blanco en su casa. Dejamos precalentar un poquito nuestro aceite. Mientras tanto, en este lado tenemos la verdura que sigue salteándose con el chorizo y con la costilla. Ponemos cabello de ángel del D1, a que se dore. Voy a subir aquí un poquito más, para que se nos dore un poquito más rápido. Y vamos mezclando. Bueno, ya tenemos nuestro cabello de ángel bien doradito. Vamos a poner nuestro arroz blanco. Lo vamos a fritar un poquito. Después de que esto ya esté como un poquito selladito, le vamos a poner la medida del agua, un poquito de salsa de soya y de una vez le vamos a poner el chorizo y la costilla. Y al final, cuando vayamos a emplatar, es que hacemos nuestros chips de plátano verde. De una vez, la verdura, la costilla y el chorizo de ternera. Toda la verdura. Esta es una preparación que normalmente en mi casa la utilizamos para 8 personas, pero pues es bastante generosa. Entonces, alcanza para un poquito más. Entonces, ahí escuchamos cómo se va sufriendo todo, que todo el arroz vaya tomando el sabor de nuestras carnes y de nuestra verdura. Ahora vamos a poner la medida del agua, que yo ya la tenía aquí en esta jarrita. Aquí va, está nuestra medida de agua. Ahí está completo. Vamos a seguir mezclándolo. Y vamos a ponerle nuestra salsa de soya del de uno. Entonces, un poquito de salsa de soya, que también es como para resaltar un poquito el sabor y para que le dé un poquito de color a nuestro arroz. Bueno, aquí ya tenemos nuestro arroz terminado con todos los productos del de uno y nuestro jugo de mora. Buen provecho.